Vísperas, Jueves de la Primera Semana de Adviento Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente, que invitas a los que velan, y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro, doncellas con ramos verdes, y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. Cómo golpean las necias las puertas de tu banquete, y cómo lloran a oscuras los ojos que no han de verte. Mira que estamos alerta, esposo, por si vinieres, y está el corazón velando, mientras los ojos se duermen. Danos un puesto a tu mesa, amor, que a la noche vienes, antes que la noche acabe, y que la puerta se cierre. Salmodia Señor, Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste, te daré gracias por siempre. Salmo 29 Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir, cuando bajaba a la fosa. Dañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza, pero escondiste tu rostro, y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé. Supliqué a mi Dios. ¿Qué ganas con mi muerte, con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo, o vas a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas, me desataste el sallal, y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Dichoso el hombre, a quien el Señor no le apunta el delito. Salmo 31 Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre, a quien el Señor no le apunta el delito. Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se me había vuelto un fruto seco. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. No seáis irracionales como caballos y mulos, cuyo brío hay que domar con freno y brida. Si no, no puedes acercarte. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre, a quien el Señor no le apunta el delito. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Cántico Apocalipsis capítulo 11 versículos 17 al 18 Capítulo 12 versículos 10b al 12a Gracias te damos, Señor Dios Omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida, que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Lectura breve Santiago capítulo 5 versículos 7 al 8 y 9b Aguardad con paciencia, hermanos, hasta la manifestación del Señor. Ved como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Lo va aguardando pacientemente, hasta que la tierra reciba las lluvias tempranas y las tardías. Aguardad también vosotros con toda paciencia. Fortaleced vuestros corazones, porque la manifestación del Señor está ya cerca. Mirad que el Juez está a las puertas. Responsorio breve Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Cántico evangélico Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Preces Imploremos a Cristo, luz resplandeciente que brilla para los que habitan en tierras de sombra, como anunciaron los profetas, y digámosle. Ven, Señor Jesús. Cristo, palabra de Dios, que en el principio creaste todas las cosas, y en la etapa final del mundo, tomaste nuestra naturaleza humana. Ven y arráncanos de la muerte. Ven, Señor Jesús. Luz verdadera que alumbra a todo hombre, ven y disipa las tinieblas de nuestra ignorancia. Ven, Señor Jesús. Hijo único que estás en el seno del Padre, ven y danos a conocer el amor de Dios. Ven, Señor Jesús. Cristo Jesús, que viniste a nosotros como Hijo del Hombre, concede a cuantos te reciben el poder de ser hijos de Dios. Ven, Señor Jesús. Tú que abres las puertas de todas las cárceles, admite en el festín de tus bodas a cuantos aguardan a su entrada. Ven, Señor Jesús. Siguiendo la enseñanza del Salvador, oremos a Dios diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final Muestra, Señor, tu poder y ven a socorrernos para que la abundancia de tu misericordia nos alcance los bienes que nuestros pecados han retardado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.